Bienvenido a Speris, la mayor consultora tecnológica del mundo en un grupo de talento. Nos especializamos en ofrecer servicios extremo a extremo para habilitar la transformación digital, desde la planificación e implementación hasta la operación, acelerando así la cadena de valor mediante el uso de soluciones digitales. Speris tiene la singularidad de ser una consultora tecnológica que pertenece a Manpower Group, un gran grupo de talento, por lo que en el entorno actual de escasez de capacidades IT, marcamos la diferencia por la rapidez y músculo para encontrar el mejor talento tecnológico y nuestra flexibilidad en el modelo de prestación. Reclutamos, formamos y ejecutamos los proyectos de nuestros clientes con nuestro equipo de consultores. Contamos con más de 2.000 profesionales, distribuidos por áreas de especialización tanto tecnológica como funcional, con una marcada especialización sectorial. Nuestros equipos están especializados en desarrollo de aplicaciones, integración e implantación de sistemas, automatización e inteligencia artificial, arquitecturas digitales, migración y optimización de plataformas legacy, data y analytics, y gestión de infraestructuras críticas on-premise y cloud. Adicionalmente en nuestro ADN está el conocimiento en soluciones para la gestión del talento de las organizaciones. Además, en Speris contamos con sólidos socios que nos acompañan desde hace más de 15 años, así como experiencia en proyectos de vanguardia, con clientes relevantes tanto públicos como privados que confían en nosotros a largo plazo. Bienvenido a Speris. Tu ventaja competitiva.